ok, podemos continuar realizaré otra prueba de búsqueda en paralelo en dos librerías entonces refresquemos esto, limpiamos aquí entonces escribimos la palabra clave las palabras clave y esperamos los resultados no voy a hacer nada ahí solamente esperar seguramente mientras que interactúa con las ventanas en algún lugar de clic y quizás por eso el error estemos pendientes también de las notificaciones como tal listo, ahí es solamente esperar dice que la librería nacional ya terminó ahí están los libros este mensaje lo podemos cerrar voy a esperar que finalice la búsqueda sobre busca libre ha terminado satisfactoriamente perfecto, eso está chévere está full me gusta me gusta el resultado que hemos obtenido hasta el momento este video será breve solamente quería probar ahora me pondré a leer un rato básicamente a ver permítame un segundo básicamente ahora tendríamos que pasar a explorar otra otra librería otra de las librerías librería learner también teníamos panamericana y creo que otra más vamos a trabajar al menos con 5 entonces faltan otras tres librerías ya hay notificaciones ya hay notificaciones eso está genial listo ¿qué más tenemos? tenemos que pensar en filtros o sea ordenar de mayor a menor por ejemplo eso por un lado y he estado pensando digamos como realizarlo aquí mismo o dejarlo como tarea mostrar resultados resultados en tabla ahí podríamos utilizar la librería data table de jQuery ¿qué otro punto? tan 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 mostrar cuando no hayan resultados mostrar mensaje dentro de la pestaña mostrar mensaje dentro de la pestaña cuando no se hayan obtenido resultados por ahora vamos a considerar estos puntos tener en cuenta estos casos para mejorar nuestra aplicación como tal también podríamos cada libro cada cubierta de libro puede actuar como enlace es bastante relevante listo para que lo tengamos en cuenta dejamos hasta aquí quiero mirar a ver si hay cómics pendientes no hay cómics pendientes de ser subidos al repositorio remoto está todo bien todo en orden hasta para que lo tengamos y y